Y señores, a nuestro webinar Franja Capacitación en Línea. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes desde el Grupo Franja por estar presentes hoy aquí en nuestro webinar. Hoy estaremos hablando sobre adaptación profesional de lentes oftálmicos. Para este tema, tendremos como invitado especial a Julio Ginesta. Él es ingeniero industrial, experto en equipos y en tecnología óptica y oftálmica. Bienvenido Julio Ginesta a este webinar Franja y a este tema tan interesante sobre adaptación profesional de lentes oftálmicos. Le damos la bienvenida y le damos la bienvenida a todos los asistentes por estar nuevamente aquí participando con todas sus intervenciones. Les recordamos que tenemos nuestro chat donde pueden participar también y hacernos sus preguntas para después exponerla a nuestro conferencista. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este webinar por parte del Grupo Franja Visual. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes el estar en esta situación difícil que tenemos de la pandemia, pero quiero que lo miren como un reto. Los retos que tenemos en la vida siempre son difíciles de conllevar, pero después de todo esto yo lo veo como que van a haber grandes oportunidades. Oportunidades de mucho crecimiento y bueno, esperemos que juntos todos podamos salir de esto. Voy a compartirles la presentación. El día de hoy hablaremos sobre lo que es adaptación profesional de lentes oftálmicos. Cuando a nosotros nos hablan de adaptación o de inadaptación de los lentes, casi siempre nos vamos a tecnicismo y también de la parte clínica, la óptica y todo esto. Yo soy ingeniero industrial. Hace 20 años vengo trabajando de la mano con los optómetros en la parte del laboratorio óptico. Llegó un momento en que logré ver ese divorcio que existía entre la óptica y el laboratorio y donde uno puede volver a reintegrar esta relación. Cuando hablamos de esto, ¿a qué se debe? Los tecnicismos y la parte técnica del laboratorio son muy importantes, pero muchas veces reflejarlo hacia el cliente óptica es bien difícil y la adaptación de los lentes se vuelve complicada. ¿Qué me refiero con esto? Que cuando nosotros queremos adaptar un lente, por ejemplo, con nueva tecnología, con todos los avances tecnológicos que hoy tenemos en día, casi siempre quien puede más es la parte comercial y nosotros nos dejamos conllevar de esto. Y al final lo que tenemos es un mal resultado para el paciente final. Vamos a empezar por lo básico. Yo sé que muchos de los que están conectados aquí saben que toda la estructura del lente convencional, la tecnología convencional, cuando venimos de lo que es el laboratorio convencional. Voy a ser muy breve en esta parte porque ya la mayoría lo saben. La estructura del lente convencional es por la cara frontal. Sabemos que esta tecnología también es un diseño que viene desde hace muchos años, ha avanzado mucho. Los primeros lentes progresivos convencionales eran simétricos, lo cual daba bastante problema para la adaptación. Luego se fue haciendo la convergencia hacia la parte nasal y también haciendo los diseños asimétricos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros volteamos a ver por la periferia, ya en los lentes progresivos tenemos simetría, pero en los lados opuestos ya no es simétrico en sus paralelos. Cuando hablamos de esta estructura del convencional, sabemos que todo el corte que se hace, toda la fórmula esférica que ponemos en un corte tórico, o sea que viene la esfera y el cilindro y lo juntamos en un punto tórico, es lo que obtenemos tanto en lentes monofocales como en lentes progresivos convencionales. Normalmente escuchamos también que muchas veces el lente convencional le gana al free phone en algunas cosas. Esas dudas despejaremos hoy. También hablaremos de la optimización de los lentes como tal. Y vamos a saber por qué esa optimización que el laboratorio nos envía es tan diferente a la prescripción que como optómetra recetaron. Cuando hablamos de lentes convencionales, obtenemos una buena calidad visual en el centro, una máxima calidad visual en todo lo que es el centro óptico o en la cruz de ajuste del progresivo. Y ya cuando vamos a los bordes unidos a las zonas de no visión de los progresivos, obtenemos una mala calidad, como pueden observar. Entonces, cuando hablamos de la estructura de alta definición de un lente free for digital, también existen algunas diferencias aquí. No es lo mismo decir un lente digital a decir un lente free for. Free for es muy diferente, porque ya cuando hablamos de free for, la misma palabra en español lo dice, es forma libre. O sea, nosotros liberamos los diseños a nuestro gusto. Cuando hablamos de un lente digital, simplemente es que estamos agarrando lo mismo que el convencional. Una copia sobre otra de un diseño como tal. Y eso no nos beneficia nada. Ok, cuando hablamos de la estructura de un lente free for digital, estamos hablando de un corte atórico dentro de la cara interna del lente. Cuando nos referimos a atórico, acuérdense al inicio de la charla cuando hablé de los lentes atóricos. El atórico es la unión de la esfera con el cilindro. Ese punto atórico ahora ya no existe. Con esta tecnología, nosotros ya tenemos varios puntos sobre el diseño de la lente en la cara interna. Esto se llama atoricidad o asfericidad dentro del diseño free for digital. Ya nosotros estamos trabajando por la cara interna. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se ve en un lente convencional a su lado izquierdo y cómo se observa en un lente free for. Cuando estamos hablando de lentes monofocuelas, en la parte de optimización, en alta definición, esto es lo que obtenemos. Entonces, aquí se abre un debate entre el laboratorio y el óptico. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente el óptico, sin ofender a ninguno de los presentes ni nada por el estilo, pero tienen un mundo perfecto donde se hace la consulta. Ese mundo perfecto es muy diferente al mundo real que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando prescribimos una lente y también que va de la mano con el trabajo que hacemos en el laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes están viendo. ¿Cuántos de ustedes nos conocen el foróptero? Todos, me imagino. También la montura de pruebas. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro mundo perfecto, cuando estamos haciendo la consulta en la clínica, ¿qué es lo que pasa? El foróptero, su material de los lentes en primer lugar, ¿qué es? Es vidrio. El vidrio es el de mejor calidad y de visión comparado con los materiales que utilizamos en el laboratorio. Normalmente podemos ver, por ejemplo, una receta prescrita del óptico, optómetra, y puede ser así. Menos 7 menos 1, 25 por 85 grados. Menos 6, 50 con menos 1, 50 por 87 grados. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando el lente retorna a la óptica, me llega a esto. Menos 6, 85, 6, menos 1, 121 por 88 grados. Menos 6, 37, 8, menos 1, 445 a 89 grados. ¿Y qué es lo primero que hace el optómetro? Llamar al laboratorio y decirle, oiga, ¿y usted quién se cree para cambiarme la prescripción que yo le dije? Yo quiero que me venga exacta. Y el laboratorio empieza a tratar de dar explicaciones de la optimización. Y muchas veces nos quedamos cortos en la capacitación que damos a la parte comercial o también al optómetra. Y entonces nos rebotan el trabajo. ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado que un lente progresivo, por ejemplo, ustedes lo recetan con adición 250 y les llega 225, 212, 237? Y lo único que saben obtener como respuesta es que es la optimización. Y ustedes muchas veces dicen, bueno, pues a la mano de Dios y se lo ponen al cliente. Puede haber otros factores porque no se adapta este lente, pero esto que ustedes obtuvieron en la adición aquí está explicado. El foróptero, por ejemplo, no tiene ángulo pantoscópico o alguna vez ustedes han tratado de darle pantoscópico al foróptero o tiene ángulo de envolvencia. No tiene. Las bases que utilizamos en los laboratorios, dependiendo de la fórmula, las fórmulas negativas, utilizamos bases planas. Cuando usamos lentes de hipermetropía para lentes positivos, utilizamos bases curvas. Entre más curva la visión periférica se va a ver afectada. No es lo mismo que cuando estamos haciendo el examen del foróptero. El foróptero tiene lentes de vidrio, como les decía, una visión perfecta y también no pueden hacerle todos estos ángulos. La distancia de vértice, he escuchado comentarios que muchos optómetras la pueden sacar con el foróptero, pero también si no, con la montura de pruebas. Pero tampoco, muchas veces, el 90% no se toma esta medida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos una fórmula perfecta y exacta como nos salió en el examen clínico, pero cuando nosotros en el laboratorio empezamos a tratar de poner todos estos parámetros en la optimización, la fórmula va a cambiar porque se ve afectada en su periferia. Para obtener alta definición, tomamos en cuenta distancia de vértice. Ok, voy a hacer un poquito así como que más, más simple para explicar esto porque también hay muchas personas que están aquí que no saben estos términos. Entonces, para los optómetras que lo saben, disculpen que hable así de esta manera. Distancia de vértice, la distancia del ojo hacia la parte interna de la lente plástica. Más o menos anda entre 12 y 14 milímetros. Distancia de lectura, pues, ustedes saben, no todos leemos y hoy en día con los dispositivos tenemos unas distancias diferentes. Anda, uno está entre 33 y 44 milímetros, podemos jugar con la distancia de lectura. Ángulo pantoscópico, el famoso ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico es la inclinación de la montura que tenemos, esta inclinación. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden tener el mejor progresivo free for, optimizado con todo el de la marca gigantesca que tenemos en el mercado y el paciente no se adaptó. ¿Qué es lo que pasa? Va muy amarrado al tipo de montura que utilizamos. Por ejemplo, la montura de pasta como esta que tengo yo, acetato, muchas veces, cuando son de mala calidad o son muy económicas, estas monturas vienen con ángulo pantoscópico cero y al poner un ángulo pantoscópico cero por muy, muy elaborado que tengan un progresivo, van a tener problemas en su visión próxima. Esto afecta mucho. También tenemos el ángulo panorámico que es para las monturas deportivas o cosas así o monturas que tienen curvatura más de 10 grados. Es todo lo que envuelve la cara. Hay reglas para tomar este ángulo, aunque no lo crean, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en la visión periférica cuando vemos hacia los lados nos vemos muy afectados. Nos vemos afectados por todo lo que es la aberración cromática del policarbonato, por las luces cuando el lente está muy brillante, monturas transparentes, se nos ve afectado todo lo que es la visión. Entonces, tenemos que tomar este ángulo panorámico para que la optimización salga bien. distancias nasopupilares. Más adelante tocaremos muy centrado esto. Pero la distancia nasopupilar hoy en día es fundamental. ¿Pero qué es lo que pasa? Normalmente al laboratorio simplemente nos llega, por ejemplo, 60 milímetros de distancia pupilar. ¿Y qué es lo que va a ser el laboratorio? Ustedes, mejor que nadie, lo saben. Partirla en dos. Y al partirla en dos, 30 y 30. Entonces, el laboratorio lo mandó. A mí en lo particular me pasó un caso, eso es verídico, me llegó el trabajo, estábamos haciendo el súper lente, nos lo devolvían, que no servía, que no funcionaba, que el paciente se sentía incómodo y era así, literalmente, 60 milímetros de distancia pupilar. Lo repetí tres veces dentro del laboratorio. Llegó al momento en que ya íbamos a hacer la devolución cuando de repente recibimos la llamada del optómetro. Ingeniero, lo que pasó fue que en la distancia pupilar que tomamos no eran 30 y 30, sino que esta persona tenía una desviación en su nariz porque tuvo un accidente, un golpe y su desviación era, imagínense, 28 milímetros en un ojo y 32 milímetros en el otro. Los mismos 60 milímetros, pero con diferencia nasopupilar. Ese era todo el problema que tenía el lente. Imagínense, muchas veces estos pequeños detalles son los que no nos ayudan para adaptar los lentes. Cuando tenemos esta aberración oblicua que estamos hablando del lente convencional nos afecta mucho, nos va a afectar tanto la esfera como el cilindro y también el eje y muchas veces se ve afectada la adición. Por eso, entonces, cuando les lleguen los lentes con optimización, no tengan miedo de esto. Esto es todos los parámetros que nosotros metemos, incluyendo la base. Recuerden que nosotros estamos jugando con diferentes bases dependiendo de la fórmula y no es la misma con la que ustedes están haciendo el examen. Les recomiendo también que las medidas, todas estas que estamos hablando, se deben de tomar antes con la montura que va a usar el cliente. Los ajustes se hacen antes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos llegan al laboratorio los lentes para que nosotros le hagamos ajustes de varillas, de plaquetas o de ángulos pantoscópicos ya con el lente digital free for elaborado. Eso es muy difícil de arreglar ya cuando el lente está procesado porque el lente ya lleva los parámetros de la montura como la enviaron al inicio. Ya después de fabricado podemos hacer algunos juegos ahí pero no es recomendable. Miren, esto es del teorema de Minwitz. Ustedes creo que lo han escuchado miles e infinitas veces. Esto es viejísimo, es de la vieja escuela, es un teorema en el cual las derivadas afectan lo que es el lente. No ha sido descartado pero tampoco lo podemos poner tan al pie de la letra porque hoy en día con tantos avances en los lentes digitales free for esto ha quedado un poco relegado pero no podemos negar el hecho de que el teorema de Minwitz nos dice a mayor adición mayor zona de aberración o de no visión tenemos en los progresivos. ¿A qué me refiero? Algo muy sencillo. Si yo tengo una adición uno en las zonas de no visión lo multiplico por dos entonces voy a tener dos ondas de cilindro del progresivo metidas aquí y entonces mi corredor y toda mi visión lejana y cercana va a ser va a ser amplia. Aquí se puede mezclar también lo diseño duro diseño suave pero que aparte no tiene nada que ver solo simplemente va amarrado a esto. Entonces ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hemos escuchado recetar adición 3 recetar adición 3 que es complicado ¿a qué? ¿cuál es la mayor complicación de recetar una adición 3? Que cuando ustedes ponen una adición 3 la multiplicación por dos van a ser seis ondas de aberración o de no visión dentro del progresivo y esto nos va a generar que nuestro corredor o nuestro pasaje por donde pasa el ojo va a ser cerrado se le va a complicar al cliente entonces esto es lo que el paciente va a sentir en la intermedia ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos elaborando lentes free for progresivos nuestro corredor se ve afectado por esto entonces esta inadaptación se debe a la mezcla entre la adición la esfera y todo esto y nos genera estos problemas ¿qué es lo que pasa? Ustedes dentro de la óptica revisan visión de lejos y visión cercana revisar la zona intermedia en un progresivo sea convencional o free for es muy complicado nosotros en los laboratorios hoy en día lo que utilizamos es un lens mapper este lens mapper lo que nos hace es tirar una foto real de todo lo que es el mapa de progresión y nos dice dónde tenemos estas complicaciones y ahí es donde entran los diseños comerciales que ustedes ya conocen los diferentes diseños por eso es que en nuestra óptica tenemos que tener una gama muy amplia de progresivos no nos podemos quedar con la frase típica de que el más caro el medio caro y el más barato entonces no pero voy a vender el más barato porque es mi caballito de guerra y ese es el que me funciona no señores existen infinidad de diseños que son una huella digital para cada paciente y que les va a ir mucho mejor cuando nosotros hablamos de software de optimización estamos hablando de esto cuando queremos revisar los lentes vemos como pueden observar en este mapa tenemos una buena visión cercana una lejana y un corredor corto intermedio dependiendo de la ocupación y de lo que necesite el paciente final muchos laboratorios han tomado la opción de que tienen muchos diseños dentro de eso a la óptica le venden tres nombres el gama alta gama media y gama baja pero dentro de esos tres diseños el laboratorio coge cada uno y tiene cinco diseños internos en cada uno ¿por qué? porque a ustedes le solicitan las ocupaciones de su paciente ¿a qué me refiero con las ocupaciones del paciente? yo siempre pongo este ejemplo que es muy cierto a la hora de poner un lente y borrarnos de la mente que tenemos que tener siempre los caballitos de guerra en los diseños es lo mismo por ejemplo hoy el día de hoy esta semana le llegó a la óptica le llegó un paciente y dijeron ustedes le voy a poner el progresivo que me va bien fijo el que siempre me va bien y era más uno adición tres se lo puso listo se fue a la siguiente semana llegó otro paciente diferente y le dicen le hacen el examen y por casualidad tiene la misma fórmula del paciente de la semana pasada más uno adición tres voy con el caballito de guerra y le pongo el mismo progresivo pero detengámonos ¿qué pasaría si nosotros en realidad hacemos un examen completo le preguntamos la ocupación a cada uno de ellos el primero es conductor el segundo también es conductor pero resulta que el primero es un conductor de taxi dentro de la ciudad en la metrópolis este conductor necesita que visión de lejos visión cercana e intermedia para ver los retrovisores a los locos que se le atraviesa y todo eso y el segundo que también era conductor resulta que va en un camión en una tractomula en una rasta un furgón grande pero en la costa siempre está trayendo mercancía en una calle horizontal paralela recta ¿ustedes creen entonces que el caballito de guerra era bueno ponérselo a ambos? tienen la misma fórmula las dos personas ambos son conductores pero su ocupación es diferente las distancias tanto de lectura todo de visión y todo son totalmente diferentes el simple hecho de que la persona que va en el camión la tractomula se baje del carro tiene una visión lejos del suelo para cuando se va a bajar ya es una distancia diferente ahí es donde entra la optimización y la personalización en los diseños la cual ustedes pueden exigirlo dentro de dentro de cualquier laboratorio que haga lentes digitales freeform bueno ahora nos vamos a poner un poquito más técnico con respecto a esto cómo elegir la base adecuada esto es otro teorema se llama teorema de elipsis de churning ustedes lo pueden ver en google aparece es muy sencillo a qué nos referimos a las elipsis de churning y aquí varios de ustedes dirán ah de razón yo peleo tanto que cuando yo trabajaba lentes convencionales o cuando hago un lente convencional me queda mucho más delgado que el freeform y se supone que el freeform digital es la última tecnología y hoy en día y no puede competir contra los espesores del convencional cuántas veces no les ha pasado eso que un cliente venía usando un convencional súper delgado a filo de navaja dentro de su muntura y de repente lo mandan a hacer en freeform porque piensan que va a mejorar y resulta que le llega el doble de grueso pues eso tiene su explicación a qué nos referimos con esto el freeform es cierto es la tecnología actual y todo pero tiene sus limitaciones no es perfecto la aplicación del teorema en los materiales es esfera más adición más 1.50 y eso le va a dar la base ideal puse dos ejemplos pero hay infinidad porque tenemos diferentes materiales como policarbonato y altos índices mucho más pero estos son los dos como que opuestos cuando nosotros por ejemplo en convencional teníamos un más 4 con adición 3 pues fácilmente en el laboratorio en convencional le poníamos base 4 no pasaba absolutamente nada simplemente que la visión del lejos quedaba plana bueno llevémoslo a base 6 digamos está bien pues tengo dos dos obdicciones de curva negativa en el ojo en la visión del lejos en un convencional más 4 adición 3 no había ningún problema estéticamente porque el corte va por la cara interna y el diseño está por fuera la adición está por fuera esa es la potencia actual en visión cercana ¿cuánto es? cuando tenemos ahora en free for un más 4 con adición 3 no es lo mismo ¿qué es lo que pasaría si nosotros en un CR39 lo mandamos a hacer free for CR39 más 4 adición 3 y le ponemos una base 4 CR39 tenemos plano en la visión del lejos pero recuerden que el diseño ahora va por la cara interna entonces al tener el diseño por la cara interna ¿qué es lo que vamos a obtener? una potencia total de más 7 dioptrias en visión cercana más 7 con una base 4 tenemos una bolita pequeña en la visión de cerca positiva que no concuerda con el ojo que también tiene su curva positiva entonces tenemos un más 7 con una curva de más 3 positiva en la visión cercana eso es fatal para el ojo este es el típico cliente que cuando se pone su progresivo y lo quisieron llevar por la estética a esto les dice a ustedes que en una hora se quita sus gafas y se siente cansado porque no tolera esa curva positiva dentro de la cara interna estamos hablando de una curva cóncava por la cara interna aquí es donde llegan las limitaciones del CR39 ¿cuál sería la base ideal? imagínense una base ideal de 8.50 para que lo hagamos en Freeform con una base de 8.50 en CR39 el cliente por estética les va a decir que no que eso no sirve y una montura también la mayoría de monturas llegan hasta base 4 máximo 6 curvándolas un poco tienen curvaturas de 6 ¿qué es lo que pasa? entonces el cliente les va a decir estéticamente esto no sirve aquí es donde saltamos a los siguientes materiales entonces cuando ustedes vendan progresivos para hipermetropías altas con adiciones altas amárrenlos a los altos índices el costo se eleva un poco más pero esto les garantiza buena visión estética y que no van a tener problemas porque no lo van a lograr si quieren hacer lentes estéticos con esta con un CR39 por ejemplo con esta fórmula jamás se les va a adaptar el paciente cuando hablamos de alto índice la base ideal es más 8.50 habíamos dicho pero por su índice de refracción el material al medirlo con el esferómetro o que el medidor de bases les va a dar base 6 esto es por el índice de refracción que eso se puede hablar es un tema aparte para un webinar completo pero que les ayuda estéticamente y se cobra esto entonces ustedes tienen que garantizar como óptica que el laboratorio le genere a ustedes una tabla de rangos hasta donde yo puedo llegar para evitar ciertos problemas y a qué me refiero con eso que la tecnología hoy ha avanzado tanto que podemos hacer todo esto la tecnología de diseño free for como se llama libera todos estos diseños tenemos infinidad de diseños los cuales ustedes pueden elegir y pueden adaptar a diferentes pacientes el software por ejemplo aquí lo pueden ver es punto a punto estamos hablando ya nanometría cada vez que se acerca cada punto a cada punto ya no tenemos un solo centro óptico ni una cruz de ajuste puntual como tal sino que tenemos un lente que tiene optimización y el cual nos ayuda a adaptarnos fácilmente dependiendo de la ocupación que tenga cada paciente nosotros como veníamos hablando nos basamos mucho en la estética y la estética va amarrado demasiado demasiado a todas las monturas a las monturas que existen los diferentes tipos de monturas ustedes saben que es un dolor de cabeza muchas veces elegir el tipo de montura y obtenemos ciertos problemas con respecto a eso ya lo hablamos adelante lo que es la tecnología FreeForce digital nos lleva a tener precisión a precisión de reloj ¿a qué me refiero? cuando ustedes también esto quiero que les quede muy claro a ustedes para que no se dejen engañar una cosa es la optimización lo que veníamos hablando que me puede variar una adición o me puede variar por ejemplo un poco el eje o la fórmula tanto de esfera o cilindro más no es lo mismo fallar en la precisión porque la precisión de la tecnología FreeForce hoy en día es de 0.01 dioptrías llévelo un poquito más 0.06 dioptrías hasta ahí es tolerable pero ¿qué es lo que pasa? muchas veces el laboratorio enreda un poco al de la óptica y le dice no es que esa es optimización y el óptico pidió un neutro adición 2 digamos y le llega a la óptica un más 0.50 adición 2 y le dice no es que esa es la optimización no señores eso es error del laboratorio una magnificación de más 0.50 solo en la adición de lejos ya es un área del laboratorio no tiene nada con optimización la precisión del FreeForce es exacta anteriormente cuando trabajábamos con convencional pues nosotros teníamos cierto y con los lentes terminados tenemos cierto juego que es de 0.12 0.25 dioptrías hoy en día con los lentes progresivos monofocales FreeForce no tiene que ser preciso para que obtengamos los resultados los que queremos y por eso se está pagando ahora vamos a lo que es la montura la toma de medidas el dolor el dolor de cabeza tanto de ópticos como de laboratorio cuántas veces no hemos tenido problemas por esto y muchas veces son cosas sencillas que podemos revisar les pondré un ejemplo muy sencillo y práctico y creo que todos estarán de acuerdo en que más de alguna vez nos ha pasado este es el típico caso que nosotros obtenemos cuando nos llega a la óptica a nuestra mejor sucursal o a nuestra óptica nos llega ese cliente que amamos ese cliente que tiene el billete que tiene la plata para pagar la mejor montura que va a pagar el progresivo que vale mucho y que con esa venta la asesora queda con una reina con una princesa o el asesor queda con un rey con su jefe porque hizo la venta del mes obtuvimos ganancias y todo eso el optómetro está feliz porque esta señora es la que trae la platica nos llega y nos dice yo quiero mis lentes progresivos en esta montura es una montura Gucci así gigante o de esas Ray-Ban de piloto de gotas gigantescas o todas las que están de moda hoy en día lo quiero aquí sí señora con todo gusto y ustedes felices porque dijeron ya la coroné lo hice con esta señora entonces que lo que pasa digamos que esto fue un lunes la venta el lunes por la tarde se hizo la venta los lentes se procesaron y todo pero no dio tiempo para enviarlo mensajería no llegó mensajero del laboratorio no llegó llega el martes por la mañana recoge el trabajo lo lleva para el laboratorio estamos un día martes en los laboratorios los días martes miércoles son full trabajo llegó el trabajo llegó a recepción lo anotaron listo quedó en cálculo día miércoles en la mañana se hace el cálculo de las lentes pasa para la producción como el laboratorio nosotros nunca cometemos arrodinidad este día sí nos falló el generador y salió un lente mal generado el lente se devuelve para reproceso estamos hablando miércoles por la tarde ya el jueves por la mañana el lente vuelve a pasar cálculo vuelve a pasar producción se pule se hace todas las marcas se revisa en control de calidad y va para antirrayas el coating normalmente en coating casi siempre nos sale un poro y sale el poro en el otro lente que no se había dañado otra vez día jueves ya por la tarde corramos este trabajo es urgente hay que sacarlo listo se hizo todo y se deja en antirreflejo jueves por la tarde estamos a las carreras nos dio chance de meterlo el viernes por la tarde y ya está listo para ir al área más fresca de todas yo digo que el montador es la persona más fresca y alegre de toda producción y viene y se lo da al montador y el montador simplemente lo que hace es agarra la montura toma las medidas y llama jefe ¿qué pasó? no jefe mire que es que no da la montura las distancias no me dan me queda con ventana y viernes por la tarde bueno déjalo vamos a tener que llamar a la óptica llaman a la óptica el viernes por la tarde después de una semana no miren esta frase no es que la llamamos porque es que tienen que cambiar la montura porque las distancias no dieron cuelga se imaginan ese asesor o ese optómetra con ese pequeño problema de tener que llamar a esta señora que es la super señora pero que tiene un carácter de once mil demonios llamarla y decirle señora mire que tiene que volver a la óptica porque tiene que elegir otra montura porque la que usted eligió no nos sirve para las medidas de su lente lo primero que va a pasar es que le van a pegar una madreada de esas que se van a tardar toda su vida y número dos lo más probable es que esa venta ese trabajo esa señora que le generaba mucho billete que era la consentida se vaya y lo vaya a hacer a otro lugar y en el otro lugar si le pongan la montura adecuada que ella quiere donde se imaginan bueno lo pusimos en un escenario muy positivo un escenario de una semana muchas veces este caso puede tardar hasta dos semanas dentro del laboratorio después de dos semanas un cliente olvídense que les va a tolerar que ustedes le digan que no se puede hacer su trabajo entonces empezamos a hacer sacrificios muchas veces hacemos descentraciones que no deben de hacerse acomodamos al paciente a las distancias pero entonces vamos a ver cuál fue el error que se pudo evitar desde un inicio esto es la descentración a ver aquí en Colombia lo llamamos efectiva y en otros países la diagonal pues es la toma de la medida más grande que tenga hay monturas que también lo tienen vertical pero es la medida más grande que puede tener sea horizontal vertical dentro de o diagonal dentro de la montura a ver tenemos una efectiva perdón esta tenemos una efectiva de 60 milímetros imagínense una efectiva de 60 milímetros un puente de 20 esta era la montura que la señora eligió al inicio la mecánica es la suma de la diagonal de la parte más grande del lente con el puente tenemos 80 milímetros de mecánica y la señora es de esta señora de carita pequeña que tiene los ojitos pegados a la nariz distancia pupilar 55 milímetros entonces la descentración es mecánica menos distancia pupilar descentración de 80 milímetros menos 55 milímetros de distancia pupilar estamos obteniendo 25 milímetros y lo vamos a dividir entre dos porque tenemos dos ojos la distancia en la sopupilar 12.5 milímetros por cada ojo imagínense como un laboratorio o como alguien por más que tenga un diámetro de 80 en un lente y le genere prisma por la descentración no va a alcanzar 12.5 milímetros en cada ojo estamos hablando de 25 milímetros de descentración entonces esta simple fórmula que debemos de hacerlo en la óptica el asesor o el optómetro nos va a reducir infinitamente los daños que son por toma de medida no se imaginan la cantidad de devoluciones que uno hace en el laboratorio cuando el cálculo o recepción recibe este tipo de trabajos y va de vuelta pero muchos laboratorios lo pasan y ya cuando llega a montajes que se dan cuenta es descentración mecánica menos distancia pupilar eso lo dividen entre dos y le va a dar la descentración pero ustedes me van a decir entonces ¿qué es lo que puedo hacer Julio? pues esta es una descentración de una montura perfecta ideal efectiva de 50 milímetros un puente de 15 milímetros al sumarlos la mecánica nos da 65 milímetros distancia pupilar es de 65 milímetros de este paciente entonces mecánica menos distancia pupilar aquí es 65 menos 65 milímetros cero es la montura perfecta pero entonces aquí ustedes me dirán pero está loco el ingeniero entonces nunca voy a vender nada porque entonces ¿cómo voy a estar con todos los pacientes en cero? no señores nosotros hoy en día en los laboratorios tenemos la posibilidad de hacer una descentración de 10 milímetros en total o sea 5 milímetros en cada ojo eso lo podemos hacer dentro de la tecnología Freeform ¿nos podemos acceder un poquito más? sí pero ese es el límite 10 milímetros es bastante en una descentración 5 por cada ojo con esto ustedes garantizan que no se les va a devolver este tipo de trabajos y van a garantizar tener al cliente feliz entonces estamos hablando sobre todo lo que es esto de capacitación y entendimiento cuando hablamos de cero ídolos o vacas sagradas es con respecto al conocimiento que nosotros mismos tenemos uno mismo dentro de los años de experiencia que va agarrando llega un momento en que el conocimiento quiere sobrepasar a la lógica y nos creemos superiores a todos los demás y decimos que somos los dueños del conocimiento cuando me refiero a cero ídolos o vacas sagradas no es que busquen a esa persona que ustedes lo tienen desde hace muchos años como empleado y que siempre genera problemas y que está en contra de la tecnología no es un análisis para nosotros mismos y hoy en día en estos tiempos que estamos de reto también hagámoslo en qué momento llegué a hacerme un ídolo yo mismo o una vaca sagrada de mis conocimientos cuando en realidad tanto la óptica como el laboratorio tenemos que ver que lo que generamos hacia los clientes es salud visual y cuando hablamos de salud visual es que tenemos que ser dolientes ¿a qué me refiero cuando digo ser dolientes? pues que nosotros tenemos que ser esas personas que vamos a dar calidad de vida a dar salud visual a todas las personas yo era uno de esos que comercialmente siempre era me iba a lo que a lo que todos vendían a la mejor a la mejor marca porque eso era lo que yo creía que se debía de hacer pero entonces llega esto cómo nosotros podemos adaptar todo esto que estamos hablando de la tecnología free for hacia el cliente final obviamente en la industria existen muchas marcas comerciales y todas merecen su respeto a todas las respeto por igual pero qué es lo que pasa tu marca propia tú como tal yo Julio Ginesta tú como optómetra tu óptica como tal tu marca propia tiene que fluir y ahorita en estos tiempos que cuando volvamos cuando retornemos la normalidad tiene que tener algo muy claro el paciente va a tener miedo a qué me refiero el mayor temor del paciente es sentarse en frente de un foróptero o que le pongan una montura de prueba y que digan uy y cuántos pacientes además de mí han puesto la cara ahí y si me pega el virus ese es el mayor temor que van a tener los pacientes finales y aquí es donde entra su marca su marca propia el ser ustedes originales de ustedes mismos a qué me refiero a ver pongamos un ejemplo muy muy simpático los millennials tan golpeados que son los millennials de los jovencitos de hoy en día que son el motor el motor en realidad de todo lo que viene a futuro ellos están sobreviviendo también toda esta crisis y los que somos mayores ya también que tenemos otro pensamiento pero también en algún momento fuimos jóvenes y hicimos muchas locuras a ver qué pasaría si ustedes van por la carretera y ven esto pues las personas mayores o nosotros vemos y lo primero que decimos una vaca morada hijo de madre qué tal sabrá la carne de esa vaca y si la leche es radioactiva y me muero eso es lo primero que nosotros pensaríamos pero un millennial díganle qué pensaría un millennial si ve esto en la calle un millennial lo primero que haría sería bajarse del carro papá papá para el carro un momentito se va se pone al lado de la vaca y les una selfie para Instagram Facebook y Twitter eso es lo que haría un millennial entonces cuando nosotros queremos generar esto a nuestro cliente final como marca propia como óptica como laboratorio crearle seguridad a nuestro cliente es lo primero que dice el cliente también pero esa óptica Pepito ¿será que sí me sirve? ¿no? y si los lentes de ahí ¿y cuál es el temor? pues no es la leche radioactiva del cliente el temor de nuestro cliente es este caerse con las gafas o tener un accidente o que no ver bien simplemente el hecho de no poder leer eso es el temor entonces eso es lo que le genera al cliente como que me voy a frenar un poco y mejor me voy a los hijos que ya conozco y a aquel porque allá los el voz a voz es bueno y nos va a ayudar a hacer a crear fidelidad pero como les digo ahorita vienen grandes oportunidades y la mejor oportunidad que ustedes tienen cuando todo vuelva a la normalidad es fidelizar al cliente a que ustedes con su nombre con su marca propia aunque vendan lentes comerciales o no comerciales como quieran ustedes tienen que darle seguridad seguridad para que el cliente no sienta el temor de que con esas gafas va a tener un problema a darle esa seguridad al cliente de que cuando se siente y que se vaya a hacer el examen tenga todos los protocolos de seguridad todos los protocolos de higiene cuando esté probando si ustedes le explican que mi óptica tiene más de 10 años en el rubro o bueno que yo soy un emprendedor de esos que viene echando y tengo todos los protocolos así es como se fideliza y se crea esto que estamos hablando la marca propia muchas veces no nos damos cuenta y somos gigantes gigantes pero estamos amarrados por una cadenita y nosotros pensamos que estamos seguros ahí y esa cadenita nos tiene quietos ahí y no crecemos no le damos más adelante sabiendo que tenemos un potencial muy grande muchas veces yo me imagino que se consulta con la almohada será que sí será que lo hago es que si me arriesgo y si pierdo todo pues arriesguense hoy en día ya toca me da miedo entonces ¿cuál es el mayor temor? no es que yo no quiero invertir en esto que yo no quiero salir a grande mejor me quedo en mi zona de confort no el miedo es no tener consistencia les pongo este ejemplo la mayoría de los que están viendo este webinar saben de Starbucks Coffee donde vayan ustedes ya han probado Starbucks saben que es caro es carísimo pero ¿qué es lo que pasa? yo siempre pongo el ejemplo de que el del lado derecho de 0.50 dólares es el café que nos preparan acuérdense ahorita hagan una nota mental de quién les prepara el café en la óptica quién es la encargada de hacer el cafecito quién es la encargada de hacer el cafecito ese empleado tan querido que siempre está pendiente de todo y todo eso bueno esa persona esa persona que hace el café pues tuvo una noche mala su esposo su esposa no le quiso dar nada en la noche y pues llegó enojado ese café estaba amargo le echó nada es que se tome este café todo amargo de repente esa misma persona que le hace el cafecito llegó enfermo algún día y el café lo hizo así de ganado y todo y quedó todo ralito sale pura agua sin sabor ni nada por el estilo y de repente pues sí pues un día de esos pues tuvo su buena noche de amor y de pasión se la dieron y llegó con todo wow espectacular y entonces el mejor café del mundo todo el mundo uy que rico te quedó el café hoy ¿qué es lo que pasa? esa es la inconsistencia que muchas veces pasa en nuestras vidas pero cuando ustedes van a Starbucks llegan hoy pagan lo que tienen que pagar por ese café pero vuelven en un año o van a otro Starbucks a otro país y van a probar exactamente el mismo café de hace un año o el que probaron en otro país y eso se debe a la consistencia y por eso es que esta marca es tan prestigiosa con el café nacional de cada país y muchas veces la mayoría de veces de Colombia también que lo hacen lo he visto también y si no el café pero ¿qué es lo que tienen? consistencia y ustedes van a pagar por la consistencia eso es lo que tienen que buscar dentro de su óptica y su negocio la experiencia la experiencia la tienen que buscar también porque esto es lo que va a pesar hoy en día la experiencia que ustedes tengan al hacer un buen examen al hacer unos buenos lentes al adaptar buenos lentes al elegir los diseños que deben de elegir la experiencia la calidad por sobre todas las cosas la calidad que ustedes den tanto en la montura como en los lentes señores eso va a ser importante la confianza bueno aquí siempre es un ejemplo chistoso ¿qué pasaría si a ustedes les regalan por ejemplo les regalan un par de boletos por Malasha ¿los aceptarían? pues mucha gente cuando estoy dando esta conferencia siempre va a decir sí, claro con todo gusto bueno, listo después de que yo les cuento de que Malasha ha perdido dos aviones con todos sus pasajeros que hasta el día de hoy no los han encontrado creo que cambian su opinión Malasha es la compañía es una de las compañías más grandes si no es la más grande de toda Asia en vuelos internacionales de allá de esa zona y hoy en día bueno, por las cuestiones del virus no están a flujo completo pero maneja y sigue a pesar de que perdieron dos aviones con toda la empresa la empresa sigue y es gigantesca aquí nosotros tenemos Viva Colombia o Chiva Colombia como lo llaman en Viva Colombia te dejan subir con una malética no más es económico un poquito incómodo lo hacen pero hasta el día de hoy Viva Colombia no ha perdido un solo avión y siempre te lleva de punto a punto seguro ¿qué es lo que pasa? esto es lo que ustedes tienen que ver es cierto da temor competir con las casas comerciales gigantescas o con las ópticas grandes, gigantescas da miedo pero muchas veces ustedes con la seguridad con la confianza la calidad y la experiencia que están dando pueden ganar ustedes se vuelven la pieza clave entre el cliente final la óptica y el laboratorio esa clave esa pieza que ajusta ahí ¿y a qué me refiero con esto? la marca social si ustedes logran pasar de una marca propia a una marca social están hechos pero ustedes dirán ¿a qué se refiere el ingeniero con ser una marca social? ¿y qué tiene que ver con los lentes? tiene mucho que ver amigos porque la adaptación de lentes no simplemente es el hecho de buscar los lentes comerciales que ya manejo sino también el hecho de saber qué es lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo ¿cuántos de ustedes conocen a Steve Jobs? todos yo creo que o el signo de la manzanita últimamente está saliendo el meme de una anciana que dice ¡ah! el de la manzanita todos saben que la manzanita es famosa los iPhone cada vez que sale una nueva versión de iPhone es una locura las tiendas están a reventar y todo por el estilo ¿sí? pues ¿qué es lo que pasaba? Julio cuando estaba haciendo cuando yo estaba en el laboratorio muchas veces llegó un momento en que el conocimiento como les digo se subió mucho y la vaca sagrada podía me llegó así yo era muy comercial me llegó un trabajo y era de los que hacían operación gaveta no sé cómo lo llaman en diferentes países pero operación gaveta es que tú agarras un trabajo y si es difícil no se puede hacer lo guardas dentro de la gaveta tres días llamas a la óptica del tercer día y le dices no mira nos esforzamos mucho pero el trabajo no se puede hacer eso es lo que yo hacía y bueno en comparación con Steve Jobs ¿por qué lo pongo? a ver muchas veces nosotros en la óptica y dentro de la parte comercial óptica el rubro comercial dígase laboratorio óptica asesor lo que quiera aparte de no nos volvemos Steve Jobs o sea una marca muy prestigiosa muy famosa y todo lo que quieran pero ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna fundación después de que se murió Steve Jobs ¿cuántas fundaciones de niños contra el cáncer o cuántos proyectos de Apple existen de ayuda a las personas? yo admiro mucho a Steve Jobs lo sigo incluso la conferencia me gusta así de negro y todo porque eran conferencias espectaculares pero cuando este señor se muere cero no existe nada la mujer de la hija él la reconoció creo que hasta los 16 años le hizo como tres pruebas de ADN a la hija para decir sí es mi hija la esposa es la segunda mujer más rica de todo el planeta pero actualmente entonces ¿qué es lo que pasa? muchas veces nos convertimos en esto solo para nosotros y nos llega a estos casos les comentaba yo era de los ingenieros que eso operación gaveta no se puede un día me llega un trabajo de un progresivo me dice que era más 20 adición 3 y inmediatamente ¿de qué están hablando? o sea más 20 adición 3 están locos eso es imposible de hacer solo me llegaron la receta del pedido de los lentes en ese momento llego y lo guardo operación gaveta después me llega la montura y me llega una montura new baby rosada pequeñita cuando inmediatamente yo digo ¿pero qué será? ¿será que es una anciana con una cara muy pequeña o algo? llamo a la óptica a la doctora y me dice la doctora no Julio esto es para una niña pequeña de 6 meses de edad y yo ¿cómo es posible? doctora explíqueme porque obviamente ustedes saben que en laboratorio no manejamos todos los términos de enfermedades patológicas y todo eso entonces me dicen no es catarata congénita es una niña de 6 meses de edad escasos recursos la cual no tiene como operarse ni nada por el estilo y esta es la única solución alternativa que tenemos sabemos que es muy difícil complicado inmediatamente el chip comercial el chip de Steve Jobs para el suelo a la basura yo tenía en ese tiempo mi hija tenía un añito de edad también muy parecido entonces para que me quitara el sueño día y noche trabajando sobre esto llamaron a todas las casas comerciales llamé a todos ayudenme necesitamos hacer esto y todos no se puede no se puede no se puede resultó que dentro del algoritmo de los progresivos se puede hacer algo ahí una media bañaraña y con un lente especial de alto índice podemos manipular ciertas cosas y podemos lograr hacer todo les presento a Laura Valentina Laura Valentina es la niña de 6 meses en ese tiempo le hicimos el progresivo de más 20 con adición 3 miren la cara de felicidad de la mamá no tenían recursos como en la mayoría de países de Latinoamérica lamentablemente carecemos de ese corazón para ayudar a las personas entonces en ese momento me di cuenta que si se puede entonces como es que alguien me puede decir que no hay adaptación de lente que el free for tiene limitaciones no lo que pasa es que el free for para hacer esto lleva bastante tiempo horas de trabajo y todo y no genera plata entonces creo que ese es el único impedimento que tenemos hoy en día con las tecnologías y con los avances tecnológicos que tenemos pero cuando queremos ser y cuando se lo pongo como ejemplo para cada vez que ustedes sientan que no pueden adaptar un lente o que es muy difícil de adaptar vean se acuerden de este caso si se puede hoy en día la niña tiene cuatro años y crecidita con sus lentes todavía pero le dimos calidad de vida si ella ella todo lo palpaba con la boca yo fui a entregarle los lentes y cuando me palpó como que no le gustó el sabor pero la niña hoy en día ya tiene calidad de vida pudo crecer pudo jugar camina perfectamente y bueno obviamente a medida que va creciendo el ojo va creciendo su fórmula va bajando ahorita ya tienen más 15 adición 3 y a medida que vaya creciendo y con las operaciones se va a rescatar tenemos después de esto muchos casos y voy a ser breve porque yo creo que ya me excedí un poco con la parte así como que sentimental de esto de la adaptación pero quiero que les quede claro Sammy Gabriela frontera de Cúcuta con Colombia venezolanos si ustedes pueden observar al lado izquierdo aquí los papás ambos son no videntes y entonces le heredaron obviamente la catarata congénita a su hija le hicimos un más 17 50 con adición 3 estéticamente bonito y todo y la niña es la única que los anda a los padres por las calles y bueno pues después de esto saltamos a lo que es la adaptación de un lente de miopía extrema que se hizo hace muchos años aquí lo hicimos en Colombia en Soacha también de menos 32 dioptrias doña María Eugenia esto también lo cubrimos lo hicimos también con mucho cariño fueron menos 32 dioptrias en una sola cara la señora venía usando un lente biconvexo por amblas con los cachitos en las orillas todo feo y se lo logramos hacer la anécdota con ella fue muy muy graciosa porque fuimos a entregarle los lentes y todo y ella me quedaba viendo así como ay ingeniero que lindo que bello gracias muy amable y yo dije a ver que quiere esta vieja y resultó que la señora me pidió que si por favor si lo podía hacer en esos lentes que oscurecen con el sol y bueno lo logramos también esos lentes que ven ahí son unos lentes fotograméticos en alto índice de menos 32 dioptrias por una sola cara entonces yo finalizo con esto para que ustedes se den cuenta de todo lo que venía del webinar explicándolo de la adaptación de lentes hasta dónde podemos llegar y dónde podemos adaptar no hay límites muchas veces dicen que el cielo es el límite no pues también hay huellas en la luna y podemos seguir recuerden que no se puede no existe siempre va a haber una manera de hacer las cosas y bueno aquí termino les agradezco vamos a ver si Álvaro me colabora con algunas preguntas o algunos comentarios les dejo esto como el no se puede no existe un monito que ha operado catarata congénita también 18 dioptrias solo la montura es que no han podido conseguir pero ahí está se sigue trabajando muchas gracias Julio bueno muy interesante todo hay varias preguntas pendientes entonces voy a comenzar podrías podrías reiterar de manera más detallada la diferencia entre digital y freeform si miren que es lo que pasa cuando estamos hablando de un lente digital es que muchas veces en el laboratorio no nos damos cuenta del potencial que tenemos con nuestra máquina todo lente todo absolutamente todo lente que entre en las máquinas que tienen digitales va a salir un lente digital pero era el ejemplo que les estaba dando si tenemos varios pacientes con la misma forma por ejemplo un más uno adición tres y vienen dos recetas de más uno adición tres van a entrar en las máquinas digitales y ese lente va a ser una copia del otro o sea el diseño como tal de un más uno adición tres si no lleva optimizaciones no lleva distancia vértice no lleva distancia de lectura distancia nasopopilares distancia volvente pantoscópico vértice todo esto si no lo lleva y específicamente si ustedes no le dicen la ocupación del paciente eso es un lente digital si lleva todo esto que dije anteriormente es un lente free for porque es una huella digital una forma libre y nosotros como laboratorio jugamos con todo por ejemplo nosotros en una ocasión cuántas veces se han puesto a pensar en este tipo de paciente un paciente que juega billar él necesita un lente ocupacional pero diferente totalmente porque él está jugando de esta manera y tiene que tener un poder dinámico diferente en su visión lejana bien aquí hay otra pregunta dice que ¿qué crees tú? ¿cuál sería la causa de un paciente que tiene un lente progresivo digital que para ver nítido únicamente en visión lejana debe ladear la cabeza para ver por la parte lateral del lente y poder ver nítido si la nasopopilar y la mecánica están bien o sea cuando voy a tratar de entender cuando dice ladear es que él trata de moverse y todo eso a ver muchas veces lo que pasa es lo que habíamos hablado puede haber una magnificación por parte del lente que se haya hecho entonces falta un afinamiento dentro del laboratorio puede ser un error detalla ese es uno y otra cosa puede ser la adaptación como tal de la visión de lejos es que no entiendo la palabra la diar un poquito tal vez el movimiento porque ¿qué es lo que pasa? muchos pacientes cuando llegan y están en la óptica tú le pones la gafa aquí listo y se va y se hace y se toman todos los datos de vértice y cuando viene el lente ya procesado viene el paciente y hace esto y empieza con este juego entonces se perdió todo ¿me entiendes? entonces al paciente hay que decirle cuando esté en la óptica y se ponga la montura ¿dónde usa usted la montura? entonces le va a decir aquí o pegada a los ojos o arriba dependiendo eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta para tomar toda la media antes de enviarla al laboratorio bien ¿podrías explicar con amplitud el tema de los diseños atóricos? sí a ver un diseño atórico es todo lente monofocal o todo lente progresivo convencional cuando estamos hablando de la talla convencional cuando tú haces un lente convencional estás utilizando siempre una esfera y un todas las máquinas son tóricas así las llamamos máquinas tóricas que trabajan en ejes X, Y y es donde la esfera viene imagínate una línea que esta es la esfera y viene el cilindro y lo cruza ahí donde se cruza eso no es el centro óptico ese es el punto tórico y cuando hablamos de un punto tórico es donde la esfera y el cilindro se cruzan y es el mejor lugar de visión que vas a tener y ahí es donde nosotros jugamos con la distancia pupilar y lo ponemos ahí en uno focal y en un progresivo ¿qué es lo que pasa? cuando ya trabajamos lentes free for digitales esto deja de existir porque ya vas punto a punto entonces ya le ponemos la A que significa no entonces A tórico entonces que no es tórico entonces todos los puntos de lente te sirven para una mejor visión y dependiendo también del diseño obviamente eso te va a ayudar mucho en la optimización bien ¿y qué opinas de la fabricación de diseños freeform con lenticularización o asfericidad? sí claro bueno eso se llama para todos para que entiendan el famoso blending o lenticularización en los lentes negativos cuando llevan ese borde de aberración lo llaman muchas veces pero eso se llama lente hablando bien técnicamente lenticularización doble asférica que es que nosotros ponemos una asfericidad en la orilla aquí es muy importante lo que hablábamos la toma de medidas porque si no elegimos muy bien porque para los miopes con una fórmula muy alta le ponemos una montura como la que ando yo muy grande esa lenticularización esa asfericidad va a ser de más de 10 milímetros y le va a estorbar a todos los lentes porque eso no es lo mismo que las zonas de no visión del progresivo es totalmente diferente eso es una optimización una asferización estética del lente negativo lo que yo recomiendo siempre son tres máximos 5 milímetros adentro del borde en los lentes pero si logra causar ciertas a ver en el laboratorio se manejan diferentes que es lo que pasa carecemos de capacitación en los laboratorios para hacer este tipo de tecnología existen lenticularizaciones doble aféricas o asfericidad o blending o lenti como quieran llamar suaves que no es necesario que le pongas el hard tenemos soft hard y también tenemos unas que se manipulan todo el ángulo de la orilla digamos esta es la parte de la curva negativa y queremos suavizar esto entonces tenemos si tenemos una fórmula negativa de menos 5 pongámosle un blending suave una asfericidad suave solo que medio haga el borde pero que es lo que pasa en los laboratorios muchas veces solo tenemos metido el chip de que metale la asfericidad y le metemos el hard entonces viene y a un menos 5 le ponemos viene la curva de menos 5 y le ponemos el hard y queda todo esta y eso le va a molestar porque su miopía no es tan alta ese hard que estamos hablando es por ejemplo estamos hablando de menos 15 menos 20 viene así obviamente tenemos que reducir toda esa curva con asfericidad bien podrías explicar si la altura focal de un multifocal es lo mismo que el corredor del multifocal ya que ambos tienen una medición no no nada que ver ok la altura focal nosotros la tomamos de algo que lo llamamos la cruz de ajuste pero esto tiene y abajo de la cruz de ajuste a ver existen muchos diseños como les digo hay diseños que de la cruz de ajuste al punto donde van las famosas marquillas del progresivo son 4 milímetros otros progresivos lo que tienen es de esa cruz de ajuste al punto son 2 milímetros ese punto que está abajo de la cruz de ajuste se llama punto de referencia prismático del punto de referencia prismático hacia abajo donde tomamos el corredor y ese corredor va a depender del diseño que nosotros estemos comprando hay corredores cortos que son de 5 a 7 milímetros corredores intermedios que es el más común de todos que son de 9 a 11 milímetros y corredores largos que son para monturas bastante amplias grandes de verticales grandes que son ya de 13 hasta 20 milímetros ¿qué es lo que pasa? aquí hay una discordancia porque siempre dicen no es que el corredor corto solo es para monturas pequeñas error el corredor corto también te puede servir para una montura grande para ese paciente por ejemplo que viene que lo quieres pasar de bifocal flat top a progresivo el corredor corto es ideal porque ese corredor tampoco es de 5 milímetros por ejemplo te hace un cambio efectivo de visión de lejos a visión cercana amplia y la campana de visión cercana en un corredor corto es bastante amplia imagínate una vertical de 35 milímetros y le pones una altura de 20 con un corredor corto va a tener una campana gigante grande con una buena visión cercana eso te va a ayudar mucho quítate de la cabeza eso de que el corredor corto va amarrado a una montura pequeña eso de que la prima hacer un cambio un cambio o presículo que el Gracias.